La holgada victoria de Esporáguila sobre sus paisanos de Deportivo Sucre se vio empañada por el robo de celulares y billeteras que sufrieron los jugadores del equipo del pueblo. En imágenes exclusivas de Mundo Deportivo se ve como los aguileros reclaman por sus pertenencias en presencia de los oficiales de policía. En medio de los reclamos diante la premura de jugar la segunda etapa algunos suplentes y dirigentes del equipo del pueblo decidieron retener a un sospechoso que no era otro que el hijo del secretario de la Liga Provincial de Huancay pero al no haber pruebas suficientes este tuvo que quedar en libertad además las versiones que lo acusaban eran contradictorias El DT del equipo del pueblo pide que alguien se haga responsable por los celulares y billeteras robadas cuyo monto superaría los 25 mil soles aproximadamente pues fueron cerca de 20 equipos móviles y la misma cantidad de billeteras las que desaparecieron del Camerino Aguilera los celulares de todos los jugadores y no sé quién podrá jugar bien así de esa manera todo el segundo tiempo pensando seguro en las cosas ahorita ni siquiera tienen para los pasajes las llevó todas sus cosas pero desgraciadamente yo no sé quién será responsable de estas situaciones con celulares que cuestan arriba de los mil soles que tienen los jugadores ahora todas las billeteras todos sus efectivos se las llevó a toditito no solamente uno han tenido tiempo de rebuscar todos los maletines como uno quisiera agarrar a esos hijos de su madre definitivamente y gente que viene de afuera chicos que no ganan mucho acá imagínate hacer un gasto de esa naturaleza con sus equipos y ahora han llevado un montón de cosas definitivamente han tenido la paciencia de buscar toditito las mochilas y luego ahora uno de los que más sufrió con este robo fue el artillero de un vecino Kevin Rued la casualidad que justo hoy se nos pierde a todos creo que todos los jugadores hemos sido hemos sido del robo nos han robado todos los celulares la billetera la plata, el dinero que teníamos todos en la billetera nos han dejado sin nada el lugar por donde habrían entrado los ladrones sería una ventana que solo estaba cubierta por una redesía lo que facilitó el ingreso de los fascinerosos el presidente de la liga provincial habría llegado hasta la comisaría del Tambo para presentar la denuncia formal ahora los jugadores aguileros deberán pasar rápido este trago amargo para este miércoles enfrentar al social sicaya por la segunda fecha del cuadrangular final